Seguramente has visto fotografías de una gran escultura que se encuentra en Tulum y con la que todos quieren tomarse esa bonita fotografía. Aquí te decimos dónde está ubicada exactamente y cómo puedes llegar. Debes saber que se trata de una creación de un artista sudafricano llamado Daniel Popper y se llama Ven a la Luz. Elaborada de acero, madera y cuerdas, una obra que alcanza los 10 metros de altura y ésta simboliza la conexión entre los seres humanos y la naturaleza, siendo su principal objetivo crear conciencia sobre el ecosistema en Tulum. Cabe mencionar que esta escultura formó parte de la edición 2018 del Festival Art With Me y se quedó como una exhibición permanente del Hotel Ajao en Tulum, ubicado sobre la carretera Tulum-Bocapaila, kilómetro 7.5 de la zona costera. Debes saber que el acceso a este recinto tiene un costo de 60 pesos mexicanos antes de las 5 de la tarde. Posteriormente, el costo supera los 100 pesos y aunque en ocasiones, el tiempo de espera en la fila supera los 45 minutos. Solo tienes un minuto para tomarte la selfie. Sí, hay mucha gente, pues considera que gente de todo el mundo quiere ese pintoresco recuerdo. Ah, y abre sus puertas toda la semana desde las 9 de la mañana y dependiendo el día o la temporada, cierra hasta las 10 de la noche. Ahora sí, ya lo sabes.